Bueno, pues hoy tenemos lo que para mí, a mi juicio, es la gala más importante de toda la feria de este año 2010 en Churriana. No solamente por la calidad de los artistas, sino porque son tres amigos míos y esto me alegra doblemente. Como Miguel me tiene a su disposición para que yo pueda hablar con ustedes, lo mejor es que hablemos con ellos y les preguntemos a estos tres tenores... Yo creo que corta, corta, porque lo de amigos es lo que nos ha cuajado aquí. Lo de amigos es lo que nos ha cuajado, Miguel. Porque tres amigos, dices tú, igual no nos va a pagar lo que nos debe. Que os cuenten ellos sus cosas porque tanto Justo como Manolo como el Morta, pues ya los conocéis todos y juntos los vamos a ver por primera vez en Churriana. Contarnos cómo va el espectáculo este. Juntos es una bomba, juntos aquí somos una bomba porque la verdad que nos hemos juntado tres amigos, tres compañeros de fatiga e intentamos hacer un espectáculo lo más agradable posible para el público. Hacemos de tenores. Vamos a hacer de tenores, vamos a contar chistes, vamos a hacer parodias, vamos a cantar, vamos a hacer de todo. Así que si esto es en directo, venirse para acá y si es en diferido, venirse mañana y veis a Dante Invisible. Bueno, como dicen los compañeros, el espectáculo la verdad que es muy variado, es un espectáculo intenso, intenso en el tiempo, intenso en la forma, en el desarrollo. La verdad es que en los tres no dejamos el escenario solo ni un segundo, vamos variando mucho, como dice Manuel, haciendo esquete, contando anécdotas nuestras, haciendo una referencia al programa. Un minuto porque está ahí el... Estamos a pendientarse, que es más que nada. Y el punto ya más alto de la actuación es cuando mi amigo Morta hace el desnudo total, integral totalmente, entonces ahí es donde se rompen todas las barreras. Se rompen todas las barreras porque es de la gente corriendo, tira las tapias abajo, tira todo. Venirse, no sé, hay sungo. ¿Esto es en directo o no en directo de Ferino? Entonces todo el mundo que le está viendo hasta ahora mismo lo ha visto antes. Lo ha visto antes ya, con lo cual dirá vaya rollo de entrevista que están haciendo esta gente. Anda, vete ya con el micrófono, toma, toma. Qué mejor que empezar esta noche, esta madrugada ya casi, riendo a mandíbula batiente, riendo a carcajada. Eso lo podemos conseguir con estos tres señores, con estos tres tenores de humor que vienen hoy a la fe de Estufriana. Por tanto, para Manolo Justo y a Morta, para los tres tenores del humor, vuestro mejor aplauso esta noche. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, amigos de Surriana. Buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí. Muy contentos. Tú te callas, tú hablas cuando te toques. Porque tú eres italiano y aquí en Surriana no se te entiende. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en esta maravillosa feria, con esta maravillosa gente. Somos los tenores del humor. Más conocido por los tenedores. Yo personalmente soy el tenedor. Yo soy la cuchara y este la olla es previa. ¿Qué haces? El pitorre y la olla es previa. Es el único italiano que tiene el pitorre reina. Bueno, pero tú te callas y hablas cuando te toques. Don Manuel. Bueno, estamos aquí muy contentos de estar aquí en Surriana. Y ustedes diréis, ¿Esta gente qué forma es aquí tan serio? Pues eso. Ustedes pensaréis, ¿Van a contar chiste o van a contar el qué? Pues no, vamos a cantar los tenores del humor. Porque aunque no lo sepáis, cantamos y bien. Justo lo habéis oído de cantar. Cantad un momento porque lo mismo se cree que es cachorreo. Cantad un momento. Si tú me dices rey, lo dejo todo. Si tú me dices rey, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te vas para el otro día. También carta morta. Canta él otro tipo de canter. Pero también canta, por favor, el de luz. La traviana. Él le pega más a lo clásico. El abecedor no se le da. Y yo también canto. Que tú canta, patrón. Tú de canto estás regular. Tú estás mejor de perfil. A ver si te crees que has estado tú en casa curro cantando el disco y te salgo de los dos días de que le hay que cantar. Cantos mortis. Bueno, tenemos que decir que estamos muy contentos y vamos a ver porque nosotros una vez que hemos terminado en el programa de María del Monte. Es verdad. ¿Qué hemos hecho, Carlos? Después de estar por ahí. Hemos hecho una gira muy importante, hemos estado en muchos sitios muy importantes. ¿En todo el mundo entero? En todo el mundo, con los tres tenores. ¿En Carratraca? ¿En Carratraca no nos mandaron el avión derivado a la dales? Claro, en Carratraca a la dales que hizo kilómetro hizo puta, ¿no? El avión dando vuelta por Campillo hasta que aterrizó en Ardales. ¿La última gala? ¿La última gala? La última gala la íbamos a hacer en Cártama, en Cártama Estación, pero con la ría que hubo estos días, el agua con lo alto el puente Hierro, y no pudimos huir porque estés regateando con lo alto el hierro para arriba, para atravesar. Imagínate al pavarote instruyendo hierro para arriba. Se cayó el agua y ahí ya vino el tsunami, vino de ahí. Pero bueno, vamos a empezar, por favor. Ustedes sabéis que ahora está de moda la copla. Sí. ¿Eh? La canastraca con la copla. ¿Qué pasa? Y ellos se creen que la copla lo inventaron ellos y mucho menos. ¿Cuándo así? ¿Quién va para allá? Con la botella de agua en el bolsillo. Ya vamos a empezar. ¿Puede que está en mi vida? Porque la copla ya se cantaba en los grandes teatros antiguamente. Los grandes coliseos, sonarísticos. Claro. Lo cantaron hasta Reyes. Reyes, yo digo Reyes, Miguel de los Reyes. Miguel de los Reyes. No. ¿Hasta Conte? María Conte, sí. Lo han cantado como príncipe. ¿El príncipe gitano? Claro, si os vaya a poner así, también han cantado primero ministro del país de Caribeño. ¿El ministro quién? Fidel Castro. ¿Fidel Castro ha cantado esto? Concretamente la hermana. ¿La hermana quién es? Estrellita Castro. ¿Hasta la mía? ¡Ah, claro, me acabo de contar bien esto! ¡Una historia! Con todos ustedes vamos a cantar a la copla muy conocida, dedicada a la suegra. ¡Tengo miedo! ¡Bien para todos ustedes! ¡Más me dio de mi suegra! Se vino a vivir a mi casa. A vivir a mi casa. No me acostumbre me tiene encerrado en la terraza. Cualquier cosa que yo hago a ella me está molestando Y me tiene acojonado y estoy por día llorando Me viene amargada, me viene amargada Por los pelos a mi ropa Me da miedo y aquí me tiene, me tienes que no ir por él Toda Miedo, terco miedo Miedo, hay interna Porque no me fío Y esto es una guerra Me escoma mi sombra Por los pelos a mi ropa Tengo de mi suerte Miedo Ay, que miedo, ay que miedo me da la cadena Miedo, ay que miedo, ay que miedo me da la cadena Miedo, ay que miedo me da la cadena Miedo, ay que miedo, ay que miedo me da la cadena